Muy buenas niños poyder y bienvenidos a un nuevo día en mi dura vida hoy voy a grabar una escena para reality kings me voy a estrenar ahí también como produce es con una chica que lleváis mucho tiempo esperando que ya la habéis pedido bastante vamos a echar tres cascarujos en dos días sí sí me gusta mucho al final hemos elegido bien y apoyar quedaos aquí a ver este vídeo y vais a ver lo que ha ido pasando a lo largo del día y lo que queda todavía pasar muy bien y tú qué cuántos años hace que no nos vemos pues por lo menos tres o tres y medio a que miro activa es que yo creo que mi última escena fue contigo por ahí no fue por esa fecha y no sé si sería la última de todo pero tú por esa fecha que vio fuerte y contigo vuelvo ya ves y ahora con tres me pones súper nerviosa porque y si te grabo ya ti hay máquinas de hacer deporte podríamos hacer deporte abajo mira te voy a hacer un ruptur venga si no es todo vale aquí está una puerta aquí están todas nuestras cosas tiradas aquí hay un pillar para el post tu llegas de aquí es que tienes que estar así aquí tenemos otra habitación con vistas a la piscina si vienes con tu novito ponemos cuernos en la piscina en la piscina no ves pues bueno aquí hay otra habitación con jacuzzi no enfoques porque es tampoco sucio nunca se ha hecho eh no nunca lo he hecho pero contigo tampoco lo haría me da mucho miedo ah bueno se fue poco a poco no no veo lo que cuadre las medidas al final vamos a hacer la escena aquí aquí pues me voy a echar me voy a lavar los dientes me voy a poner guapa para que me pida salir vale bueno no te dejo deis feliz ya somos novios ah ya somos novios oficiales mi amor pero luego te dejo ella que si no vas a ser el cuerno de españa me has dicho falda se supone que es por casa rollo así no para ir por casa si podría ser no si te has traído repertorio eh quizás esta que es colorida y como le gusta que sea colorida ese ese con este top blanco sin sujetador ni nada si jugamos al escondite me tapas con la sábana la cabeza y te escondes debajo de la cama asomando la cequitilla por ahí llego yo y te encuentro y que me haces te levanto la falda y ya está pero quieres que me lo pruebe ahora? si seguro para ir por casa como lo ves bueno a ver que tal te queda con lo otro si o no? si 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 del 1 a 10 cuanto me das? un 11 pues que ya está no decidido si decidido soy tu novia por un día por un rato por un rato por un rato you play with me ok? mhm 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 Había un pequeño percance por aquí Ha estado muy divertido grabar, ¿eh? Sí, la verdad Hemos hecho de buenos novios, ¿a que sí? Sí, me llevo un buen recuerdo Y con ganas de volver a grabar Pues sí, bueno, mañana grabamos otra vez Ya, pero yo ya te echaré menos esta noche Bueno, pues nada Ve a echarte Big Dream Muchas gracias por todo Has hecho muy buen trabajo Igualmente, gracias ¿Te quieres despedir? Adiós y seguidme en Instagram Porque me he creado una nueva cuenta Porque Instagram me las borra todas Claudia Babel.oficial He tenido que pensar Ah, darle muchos likes al vídeo Que no sé por dónde se da el like Darle muchos likes al vídeo Ahora, pues ya sabéis, para ahorita de Claudia Adiós Chao, chao Bienvenidos un día más A Vida como Producers En esta ocasión tenemos ahí a la cámara Silvia Soprano Hola a todos Hoy vamos a grabar una escena para Reality Kings Con nuestro test PCR ya hecho Sí Todo bien y de camino a Barcelona a hacer la escena Preséntate Silvia Hola, yo soy Silvia Soprano Soy italiana desde Roma Y nada, tengo 23 años Hoy vamos a grabar una escena en una casa que hemos alquilado Que ya ha salido en más vídeos Hacemos hoy de novios Sí Llegamos a casa Si quieres tener cosas conmigo Y yo solo quiero ver una película Y bueno, pues dice que vas a hacer palomitas Sí Solo queda llegar, descargar el coche Exacto Montar los ojos, maquillarte Vestirnos, ducharnos antes Fotos, vídeos Pero bueno, son bastantes cosas hoy Cuéntanos un poquillo de tiempo Cuanto tiempo llevas en el p*** de riesgo Bueno, es muy, muy poco tiempo Empecé como al empiezo de julio Entonces son como... Solo dos meses Os dejo aquí con el vídeo Que lo sigáis viendo Y ya, pues, eso Os vais enterando de lo que vamos haciendo Hola Una otra vez Una otra vez Vas a prepararte ahora, ¿no? Sí Me maquillo un poco Me cambio de ropa Bueno, pues ahora veremos el cambio Pues sí, muy guapa ¿Y ahora qué vas a ducharte? Sí Pues nada, duchate tranquila Aquí tienes el baño Mira qué guapa, ¿eh? Bueno, pues grabaremos por aquí Me voy a preparar los focos y todo eso Pues si quieres la foto se la pone, ¿ya? Vale, sí, sí Estoy lista Así te vas quitando la parte de arriba Entramos de la mano así Hasta aquella cámara grabando Nos sentamos así Tú empiezas como a besarme Yo como que no tengo ganas Entonces le doy al mando Y entonces dices ¡Oh! Tengo una idea ¿Quieres que haga una bolsa de palomitas? Te levantas así Y te vas así tan contenta Por las palomitas Vale Vienes en el pantalón Y con la bolsa de palomitas Y yo no me di cuenta Entonces te la pones así Encima de... Yo después En el tiempo a comenzar En palomitas Pasándome bien con la película Alcanza el fondo de la bolsa Hasta tocar tu Entonces yo Pongo cara de arroz Agarro la bolsa de palomitas Pongo otra Repara de ración Y tú me miras Te ríes Y me miras un ojo Y luego mientras la escena Podría que fueras comiendo palomitas En algún momento Sabes por ejemplo A cuatro patas Ah vale Y yo como también Yo puedo Sí mientras O yo toco Lo que pasa es que tenemos que hacer eso Como tres veces O cuatro En la comedia Luego el sexo no Porque será uno desde ahí Otra pondré la cámara aquí Vale Otra a lo mejor la pongo ahí Pues ya está Ya vamos a empezar Sí Listo Todo listo Todo listo ¡Movie time! No me gusta realmente este movie ¿Por qué no? Vamos Es mi favorito ¿Quieres algún popcorn? Ok ¿Por qué no? ¿Con el movie? Sí Perfecto Oh my God Bueno ¡F***! ¡Hola! Parece que he llorado Pero no he llorado Lo haces muy bien Te ves toda una pro Parece que llevas un montón de años ya Oh no Dos meses Pues se da muy bien Muy bien Gracias Y mañana por el chiquito Pues nada ¿Te lo has pasado bien? Sí Muy bien Súper Yo también Yo también Yo también La verdad es que ha estado muy guay Sí, lo hemos pasado bien Pues nada Ahora si querés Puedes ir a ducharte Ducha, cigarrillo Un poco de relax Un poquito de relax Sí, sí, sí Aquí voy a despedir el vídeo de hoy Niño Poyer Ya sabéis Si queréis ver más grandes vídeos como este Pues suscribíos Activad la campanita Dadle a like Y activad las notificaciones Y recuerda Vi niño Poyer Cacho, ragacho Esto me lo dijo Martín Asmeraldi Ragacho, cacho Ragacho, cacho No os picha cortes Adiós amigos Nos vemos en la próxima Silvia Soprano Foto normales Sí, hasta ¿Qué proceso? Hasta que está sin duda Hasta ahí, ¿no? Sí, ya está